André, un placer tenerte aquí y por favor el piso es tuyo, como dicen, the floor is yours en inglés. Adelante, André. Muchas gracias, Manuel. Qué gusto en estar con ustedes. Lo que he pensado para nuestra noche de hoy es más o menos eso. Entonces, el tema principal, el Researcher Investigador 4.0. Y aquí quería compartirles un poco sobre un acuerdo que hemos firmado. Emerald es parte de un grupo que se llama SDG Publishers Compact. Luego, compartirles algunos ejemplos sobre cómo hemos trabajado los ODS con investigadores, universidades en todo el mundo. Y luego, un ejemplo, una propuesta sólida sobre una solución para los temas que queremos tratar. Entonces, empiezo con the United Nations Emerald como una de las socias fundadoras de ese, digamos, gran encuentro de editoriales que quieren hacer parte de un compromiso. Y aquí a la izquierda dice act as champions, ¿no? Realmente llevar el tema de los ODS, ¿cómo podríamos hacerlo como casta editorial, no? Es lo que quiero compartirles un poco. Yo dejo incluso en la presentación los enlaces para que puedan revisar ustedes mismos lo que trato de compartir hoy. A la derecha puse incluso Bristol University Press para que podamos ver que hay editoriales universitarias. Agregué aquí una otra de España. Entonces, que hay muchas editoriales en todo el mundo que son parte de ese grupo y que están activamente trabajando para que logremos alcanzar los ODS, ¿no? Les comento un poco sobre Emerald, ¿cómo hemos trabajado eso, no? Como son muchas ODS, tratamos de reorganizarlas internamente en cuatro goals que están aquí. Her Society, Salud, Health and Lives, Responsible Management y Educación, ¿no? Para que fuera, digamos, de alguna manera un poco más sencillo para nosotros, ¿no? Como institución. Y un poco más adelante, quiero traerles un ejemplo. Eso nos tocó semana pasada. Nosotros vestimos rojo por una campaña que tenemos internamente contra las prácticas del racismo, ¿no? Y claro, además del tema del racismo, bajo el parágrafo de las ODS discutimos muchos otros temas. Pero hemos entendido que para concretar algo debemos de cambiar nuestra propia gente, ¿no? Aquí más o menos al centro a la derecha está Vicky Williams, que es nuestro CEO. Y ella, junto con los directivos y toda la gente de Emerald, claro, son algunas de las personas que apoyan mucho esos temas, ¿no? Hemos buscado sueldos iguales para hombres y mujeres, misma cantidad de hombres y mujeres en las mismas posiciones. Entonces, son cosas que realmente hemos buscado en Emerald, ¿no? Para que eso tenga realmente un sentido, una lógica y no sea simplemente un discurso, algo que firmamos pero no practicamos, ¿no? Les comenté algo interno, ¿no? Y quisiera comentarles ahora y compartirles algo externo. A la izquierda, más arriba, podemos leer The Case for Women. Muchos que conocen Emerald saben que nosotros publicamos los Teaching Cases, Estudios de Caso. Y así tuvimos esa competencia donde los protagonistas sí tenían que ser mujeres, ¿no? Aquí estoy tratando de mostrarles un poco cómo hemos tratado el tema del Fairer Society, una sociedad más justa. Y claro, eso incluye el tema del género, ¿no? Que sería una de las ODS. Un poco más abajo, donde justamente dice Fairer Society, en verde, se lee Gender Equality, ¿no? Y eso es algo muy interesante que quería compartir con ustedes. No es un paper, no es un Teaching Case, es la opinión de alguien, ¿no? Entonces, caso quieran compartir con nosotros, la plataforma Emerald está abierta para compartir opiniones, ¿no? Y aquí, claro, un tema muy interesante. The progress has slowed for women academics en esa pandemia, ¿no? Entonces, cómo nos ha afectado el COVID en la academia, pero según una perspectiva de las mujeres. Entonces, temas muy interesantes que estamos publicando, compartiendo, para que podamos avanzar y para que tengamos una sociedad más justa, ¿no? Eso todo hecho en alianza con la academia, con los profesores, investigadores, todos los stakeholders, digamos. Y a la derecha está la doctora Wendy Purcell, es nuestra goal advisor en ese goal del Fairer Society. Entonces, todo eso que hemos hecho no es hecho solamente por Emerald, pero junto con la comunidad científica internacional, ¿no? Caso tengan alguna sugerencia, algún punto de vista distinto, nosotros contentos en escuchar y aprender con ustedes todos también, ¿no? Bueno, aquí quiero comentarles de una manera muy especial sobre esos dos docentes que están allí. A la izquierda, el doctor Fipp y a la derecha, la doctora Bailey. Son dos grandes personas con quienes hemos trabajado en los últimos años. A la izquierda está una infográfica que es una de las herramientas, digamos, que se usan en los dos documentos a la derecha. Con ellos hemos buscado entender un poco más qué sería el impacto real de investigación, ¿no? Entonces, hemos publicado esos dos documentos para buscar entender, ok, es importante medir el impacto o las citaciones. Eso es importante, claro. Pero, ¿qué podemos hacer más allá de eso según la perspectiva de las ODS? Entonces, son documentos que están abiertos, son free, se pueden descargar y que fueron hechos con ellos dos y muchas otras personas más. Yo sé que la doctora Julie Bailey de la Universidad de Lincoln es como de Impact Research Officer, ¿no? Donde ella trabaja. Entonces, es que todo es muy interesante y, claro, un gran reto no solamente para las universidades, pero para nosotros también, ¿no? Porque internamente y externamente queremos de alguna manera buscar eso y estamos caminando, ¿no? Intentando hacer eso hacia ese objetivo de concretar las ODS que es un gran reto, ¿no? Finalmente, llegamos a la página de una plataforma nueva, que es el Emerald Open Research. Y quiero con mucho cuidado comentarles sobre eso porque esa plataforma no tiene nada que ver con las revistas tradicionales, digamos. Es algo 100% nuevo. Hacia la ciencia abierta, todo lo que se encuentra acá está 100% abierto. Y justo tenemos aquí un Opinion Article de Julie Bailey y David Phipps, que son los dos docentes que les había mostrado anteriormente. Aquí dicen Extending the Concept of Research Impact Literacy, a la izquierda bajo la flecha azul. En esa plataforma se publican, claro, artículos de investigación, pero igual opiniones, data sets. La idea es que sea una alternativa más para que se pueda publicar abierto y que así toda la comunidad pueda, digamos, disfrutar de la información que se publica acá. Un poco más al centro, en el cuadro rojo, podemos leer All Metrics. En tiempo real, entonces, sabemos cuántas visualizaciones tuvo, cuántas descargas. Son más de 300 descargas para una plataforma nueva que no se promueve, digamos, mucho, no es algo nuevo. Y un poco más a la derecha, quisiera comentarles sobre el proceso de revisión abierto. Sabemos que muchos se quejan del proceso de revisión, que es muy lento. Acá un artículo puede ser publicado en más o menos 15 días porque el proceso de arbitraje se hace después. Y aquí podemos acompañar todo el proceso. Y por eso les comentaba, no tiene nada que ver con las revistas tradicionales. Es algo innovador. Y claro, como todo que es nuevo, hay que esperar para ver si eso pega y le gusta a la gente. Pero algo interesante que quería comentarles es que las revisiones se quedan abiertas igualmente. Entonces, ¿qué podemos ver? El proceso de construcción del paper. Porque una de las críticas es que mucha gente dice, pues, solo publicamos lo que es exitoso, digamos. Y dejamos de publicar lo que no funcionó. Pero eso igual es científico, ¿no? En términos de deberíamos de saber lo que no funciona. Entonces, acá también es muy interesante poder ver los comentarios, todo abierto, para que toda la comunidad pueda ver lo que se ha sometido y publicado en la plataforma. Eso sería todo de mi presentación. Entonces, como les comenté, bajo el parágrafo del investigador 4.0, quisiera comentarles un poco sobre el proyecto con las editoriales, luego comentarles un poco sobre los temas del impacto, gender, cómo hemos tratado eso en Emerald. Hay muchos otros temas, pero tome esos como ejemplo. Y finalmente, Emerald Open Research. Andrés, muchas gracias. Interesante lo que están haciendo en Emerald. Claudia, pues, venida. Claudia, un placer volver a verte. El escenario es tuyo. Gracias. Pues, como ya lo dijo André, siempre es un honor estar con ustedes. Y no es solo un honor, sino realmente un gusto. He tenido la gran oportunidad de hacer parte del Clavea desde hace ya muchos años, ¿cierto, Nancy? Incluso, recuerdo con muchísimo cariño porque mi tesis doctoral fue premiada y justamente recibió el premio en el Clavea de Lima hace muchos años. Tal vez en el 2012, pero todo se pudo haber sido. Y desde eso estoy vinculada con Clavea y siempre es un gusto y un honor poder estar con ustedes. En particular, el reto que tenemos ahora es justamente una pregunta que nos hacían en el panel. ¿Por qué 4.0? Y respondía en el chat que hacía referencia a lo que llamamos Cuarta Revolución Industrial o Industrias 4.0. Por si acaso hay algunos que no tienen muy claro o apenas están entrando en este mundo, entonces, pues, Nancy preparé este slide súper corto donde se reúnen la mayoría de las tecnologías relacionadas con este 4.0. En particular, hay dos tecnologías que podemos tomar como base para todo lo que queremos hablar hoy y son lo relacionado con analítica, big data y con inteligencia artificial. Entonces, hay otras tecnologías aquí relacionadas que pueden apoyar mucho más en la industria, no tanto en la investigación, entonces vamos a centrarnos como en estas dos. Y esta sí es ya la diapositiva que habíamos trabajado Nancy y yo. Y pues entonces una de las ideas que queríamos compartirles es ver este tipo de herramientas como eso, como lo que son herramientas que nos permiten hacer mejor las cosas. En ese orden de ideas, cuando tenemos más herramientas, pues, podemos ser más versátiles. Y las herramientas 4.0, pues, llegaron hace ya un rato y la idea es que las empecemos a aprovechar en la investigación. Cuando hablábamos, por ejemplo, para qué sirven, podemos empezar a ver una multiplicidad de uso de este tipo de herramientas y les voy a poner algunos ejemplos. Cuando hacemos una revisión de literatura, tarda muchísimo, la hacemos de una forma muy manual, porque nosotros buscamos los papers, los vamos descargando, después hacemos un montón de análisis, tenemos que leer completamente cada paper, nosotros mismos hacemos unas categorías. Y es un trabajo increíble. Pues aquí, por ejemplo, con las herramientas 4.0, podemos usar otras herramientas que nos permitan obtener esa información que nosotros estamos procesando manualmente, pero de una forma más automática. Por ejemplo, podríamos perfectamente descargar 2.000, 5.000 papers, tenerlos en una base de datos y hacer procesamiento natural del lenguaje a partir del paper completo o de una sección como los objetivos o como el resumen y extraer entonces información a partir de allí. Y eso sería brutal, en vez de trabajar con 50, con 200 papers, pues trabajar con 5.000. Ese es uno de los ejemplos. ¿Qué otro ejemplo podríamos tener? Nosotros en ciencias sociales, en particular en la administración, siempre nos quejamos mucho porque no tenemos datos. Entonces, es súper difícil poder tener buenas bases de datos y poder hacer más investigación cuantitativa. Entonces, justamente, todas estas herramientas 4.0 nos pueden ayudar en ese sentido. Otro ejemplo que conozco de primera mano, hay algunos investigadores que están usando los tweets, pues el Twitter, todo lo que las empresas van comunicando a través de Twitter, pero bien puede ser Facebook o cualquier otra herramienta, y también procesan esa información para dar respuesta a sus preguntas de investigación. Entonces, ya no estamos trabajando con unas pocas empresas a las que logramos llegar, además con un costo altísimo. Yo creo que en todos los países tenemos esas dificultades, que hacer una encuesta es costoso, debemos tener personal muy capacitado, cuesta mucho que nos respondan. En cambio, si usamos herramientas 4.0, podríamos tener acceso a mucha más información. Otro ejemplo, poder captar información complementaria a partir de periódicos. Entonces, también ahí tenemos herramientas 4.0 haciendo un proceso que se llama web scrapping, y lo que nos permite es leer toda esa información y tener algoritmos que nos ayuden a procesarla. Entonces, en general, lo que queremos es contarles e invitarlos a que se aproximen a estas herramientas 4.0. Algunas de las cosas que cuento son solo anécdotas, hay muchos, el potencial es muy grande, lo que queremos justamente es esta provocación. Tenía como también la idea de compartirles algunas características de las industrias 4.0, y la principal característica que quisiera resaltar es ese carácter exponencial que estamos viviendo ahora, y yo creo que todos incluso a veces lo sufrimos. Sentimos que todo va muy rápido, que el mundo evoluciona más rápido que antes, y efectivamente es así. Esa característica se llama, como les decía, un comportamiento exponencial, y lo que hace es, cuando avanzamos de forma lineal, el avance es lento, es gradual. De alguna manera sí vivimos durante mucho tiempo, pero cuando llegan todas estas tecnologías, el crecimiento de la tecnología es exponencial. Entonces cada vez se duplican la capacidad de cómputo, la capacidad de almacenamiento, todas las herramientas que tenemos, entonces eso hace que sintamos, y efectivamente que el mundo avanza mucho más rápido. ¿Cuál es entonces la idea? Y aquí entonces también le remito la pregunta a Nancy. Nancy, ¿qué necesitamos para ser parte de todas estas herramientas, y de toda esa evolución tan rápida que estamos viviendo? ¿Tú cómo lo verías? Y bueno, ahí entraríamos a la otra parte, ¿no? Las instituciones educativas, y nosotros, porque aquí es una responsabilidad compartida, ¿qué podemos hacer las instituciones educativas para formar a los investigadores, o para poderles hacer un upgrade a nuestros investigadores, para que se actualicen en estas tecnologías, que probablemente las oyen, ¿no? Las escuchan, pero las ven como algo lejano, que no necesariamente puedan aproximarlo a su trabajo de investigación. Y eso es, bueno, una labor que hay que, en las instituciones educativas tenemos que hacer. De repente hay que hacer un trabajo de reforma de lo que es las currículas que actualmente tenemos para formar investigadores y, bueno, hacerles una remodelación integral para poder proveer a nuestros investigadores futuros de que se acerquen a estas herramientas que Claudia comenta, que muchas de ellas, cuando conversaba con Claudia ayer, yo no las conocía. Cuando ella me comentaba lo que decía, wow, en verdad es que uno las oye, ¿no? O sea, no es que no tengas nada de conocimiento, uno las oye, pero las ve como algo lejano. No las ves hasta que por ahí tienes la ocasión de tener una circunstancia como ahora, en Cladea, en la que, bueno, presentan esta oportunidad de tener una visión de lo que es un 4.0, cómo es que afecta a la educación, ¿no? Porque sí hemos oído hablar de los 4.0, pero lo vemos aplicado en las industrias, no en el sector educativo, no en el campo de la investigación. Y estamos viendo, no sé, Claudia está mostrando los ejemplos de lo que hay y nos ha mostrado rápidamente las herramientas, ¿no? Entonces, acá tenemos un trabajo dual, ¿no? El trabajo que a nosotros como investigadores nos toca, ¿no? De hecho, Claudia ha hecho su esfuerzo, como lo está haciendo probablemente otros investigadores, como lo estoy haciendo yo, para estudiar Machine Learning, para aprender un poco de Python, no con el propósito de ser un experto, sino simplemente con el propósito de entender cómo es que funcionan estas herramientas para luego poder asociarnos y trabajar con las personas que sí las manejan con, bueno, pues, este, con naturalidad y trabajar de manera colaborativa, ¿no? Una cosa que nos ha mencionado André es esto, están áreas para poder hacer el trabajo, ¿no? Entonces, este, a ver, nosotros, pues, tendríamos que mirar de aprender un poco de inteligencia artificial, de Machine Learning, de robótica. Bueno, el cloud ya lo conocemos porque todo está ahora en la nube, así que sabemos que tenemos que subir cosas a la nube, que luego hay que recuperarlas. Este, que hay muchísima información, o sea, eso de que nosotros vemos que no hay información, hay muchísima información, la verdad es que es información desbordante la que hay. Lo que tenemos es que aprender a rescatarla y utilizarla, ¿no? Y si nos preguntamos dónde aprenderla nosotros de manera, este, así, autónoma, pues, hay muchísimos que también viene del 4.0, que son los MOOCs, ¿no? Estas Massive Open Online Courses, que son muchos de ellos gratuitos o que por una cantidad de dinero realmente no muy alta, nos permiten, este, bueno, aprenderlas, ¿no? Y desde el punto de vista de las universidades, bueno, tenemos que crear espacios para que estas aulas, que hoy son aulas tradicionales, bueno, que hoy están vacías, ¿no? Porque todos estamos acá en la nube, no estamos presencialmente, pero, bueno, próximamente ya vamos a empezar a regresar. Entonces, hay que transformar nuestras aulas en otro tipo de lugares, ¿no? Lugares donde realmente nosotros, pues, podamos construir, trabajar, tocar, este, y experimentar cosas nuevas, ¿no? Y eso realmente va, pues, con chocar con una transformación en el sistema educativo, que yo creo que va a ser más fácil ahora, después de esta pandemia de COVID que hemos tenido, porque la pandemia no nos ha pedido permiso a las escuelas de negocios, a las instituciones educativas, a los colegios, a nadie. Y él ha pedido permiso para entrar, y con su aparición, pues, se ha producido una aceleración y una adopción de tecnología que hubiera sido, o que hubiera demorado probablemente unos cinco o seis años para ser esta adoptada, ¿no? Entonces, yo creo que el camino lo tenemos ahora más fácil, y, 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 de hecho, las instituciones van a tener que reformar sus, sus mallas curriculares y sus modelos, porque parece que nos vamos a ir, no a un cien por ciento presencial otra vez, creo que vamos a ir con modelos híbridos, y esos modelos híbridos van a requerir grandes esfuerzos por parte de las instituciones, de los profesores y de los estudiantes, que se van a tener que adaptar a este tipo de situaciones. Así que creo que tenemos un panorama, este, digamos, eh, favorable, ¿no?, para la, para la realización de estos cambios. Lo que yo te diría más bien, este, Claudia, y también Andrés, ¿cómo entran los aspectos éticos aquí en esta, en esta parte, no?, porque hay en esto de, de manejo de esta información tan grande, ustedes lo ven ahorita que, que Mark Zuckerberg de Facebook está en una cura de silencio, por todos los ataques, este, que hay, por toda la difusión de información que él captura de manera, digamos, gratuita, con nuestra participación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Si tocas un punto fundamental en todo lo que tiene que ver industrias 4.0, eh, somos muy vulnerables, y a veces no somos conscientes del montón de información que compartimos, y por supuesto, la, la siguiente pregunta es, los que empecemos a trabajar con este tipo de herramientas, ¿cómo las vamos a manejar? ¿Cuál va a ser el uso que les demos? Y efectivamente, en la investigación, entonces, puedes empezar a encontrar cosas que afecten, que dañen al otro, ¿qué vas a hacer entonces para, para cuidarlo? ¿Cómo dirimir el, el dilema ético del bien individual y lo que tú puedes ganar como investigadora, lo que es la respuesta a alguna pregunta sensible, versus cuidar al resto de personas que no saben, que compartieron esa información con la que tú encontraste eso? Entonces, es una de las claves en, en esta parte. Gracias. Gracias.